Está en línea Evangelina Boleggi, es contadora de profesión y como dice su Instagram, es una observadora incansable de la moda. Hace un rato, hola Evangelina, estás ahí, estás en línea, soy Macu. Sí, ¿cómo estás Macu? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Vos sabés que hace un rato en la presentación dije que habíamos hecho un vivo. Ese vivo lo hicimos, aprox, hace dos años. En pandemia, en pandemia lo hicimos. Vos sabés que volvía de una producción y yo estaba pensando, ¿cuándo fue la entrevista con Macu? Y digo, esto fue en pandemia, estoy segura. Bueno, acá estamos. Qué genial. Bueno, tenemos que hacer una nueva, pero te cuento algo. Voy a empezar a hacer dentro de poquito algunas charlas con gente que he visto que ha crecido un montón. Entre ellas vos, por ejemplo, en aquel momento, yo no recuerdo, pero tenías, qué sé yo, 20, 30 mil seguidores. Tenés 194 mil ahora. No, no, tan pocos para cuando vos... ¿50 mil? No me acuerdo cuántos tenías. Tenía 80 mil, 80 mil. Ah, bueno, bueno, igual. Igual yo en pandemia crecí un montón, un montón. Pará, 80 mil tenés casi 200 mil tenés ahora. Sí, sí. Ay, roguemos que llegue. ¿Y cuál es? Contame un poquito tu historia que conozca la gente, porque me interesa eso de la contadora que de pronto irrumpe en Instagram. Ay, mirá, te digo que encima hoy soy la mujer más feliz haciendo lo que me gusta. No, ¿qué pasó? Obviamente uno cuando es chico estudia, qué sé yo, en nuestra época eran estas carreras, que eran las carreras tipo, ¿no? Claro. Y bueno, yo había salido de perito mercantil y me metí en contador toda la vida trabajando en estudios contables, después en empresas, ¿viste? Como gerente de administración financiera. ¿De dónde? ¿Sos de Buenos Aires vos? Yo soy de Buenos Aires, sí, soy de Buenos Aires. ¿Qué empresas, por ejemplo, trabajaste? Y trabajé en KPMG, trabajé en Vans, ¿viste? Las zapatillas. Sí, qué bueno, claro. Vos sabés que uno de mis hijos tiene la empresa Undefine, es uno de los creadores de Undefine, ¿viste? La empresa de los chicos de buzos. Sí, sí, correcto, correcto. Bueno, dijiste Vans, lo asocié rápido con esa empresa. Sí, claro, claro. Bueno, yo en esa época, bueno, yo a Vans la conocí hace tiempo, mucho tiempo, porque, bueno, era la época, en realidad, ¿viste la época del skate cuando salía? Sí, pero para, vos no estabas en la parte moda y eso, sino que trabajabas como contadora de esas empresas. No, como contadora, como contadora. Y en mi última empresa, que fue de tecnología, que estuve 10 años, la compré a un grupo chileno, y ahí empiezan a desvincular, o sea, de los directivos hacia abajo. Y como directivas fueron una de las primeras que me sacaron de la empresa, que para mí fue un shock tremendo, porque toda mi vida estuve en relación de dependencia, y decís qué hago en este momento de mi vida, porque sos joven, sos joven, pero a nivel empresa... Sí, qué sé yo, ¿cuánto? Trabajar como contadora. Y una amiga mía, aparte, mi marido me dice, pero gorda, quédate tranquila, tampoco es una necesidad que ya tenés que salir a buscar trabajo y bla. Y una amiga mía me dice, pero escúchame, ¿por qué no haces un blog? En ese momento, blog, pero con B larga, ¿no? Blog que se usa ahora el B corta. Era como una revista en internet, ¿no? Sí, inmóvil, una cosa de fotos, ¿no? Claro, no, hacía notas, escribía, que también fue un gran desafío, porque para mí escribir, viste, yo en el mundo de los números, para mí escribir era como un animalito, yo escribiendo. Básicamente escribo como hablo, sin comas, sin puntos, es una cosa de locos. Y bueno, y ahí empecé, porque, bueno, empecé con un blog, con Facebook, y todo, viste, repercutía en Instagram, pero no le daba mucha bolilla a esa aplicación. Y, bueno, se empezó a poner más de moda, nuestra comunidad, o sea, cuando digo nuestra comunidad, digo nuestra gente de nuestra edad, es como que le costaba migrar de Facebook a Instagram, y ahí, es como que me costó mucho, viste, como arrancar, porque todavía mi comunidad... Ah, porque empezaste por Facebook, después te pasaste a Facebook, el blog ese se transformó. Claro, del blog al Facebook, del Facebook a Instagram. Obvio, en Facebook no quedó casi nadie, te diría, ¿no? En Facebook no quedó casi nadie. Entonces, bueno, de ahí, bueno, empecé con Instagram, pero en Instagram me costó crecer. Pero igual le puse, le puse mucho... ¿De qué año estás hablando ahí, Evangelina? Yo estoy, yo, mira, la verdad que no recuerdo el año, pero yo estoy... ¿Pero 2017, 18, más o menos? Más o menos 16, sí, 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 sí. Ah, un poco antes. Sí, 16, 17, sí, más o menos. Y la verdad que lo hice como un cable a tierra, tratando de salir de la angustia que estaba viviendo en ese momento, que era el tema de que no tenía trabajo y que no sabía en ese momento qué iba a ser de mi vida, a nivel profesional. Y bueno, esto de a poco empezó siendo algo divertido, algo cable a tierra, algo, qué sé yo, como para salir de lo que estaba viviendo y de a poco se empezó a transformar. ¿Qué empezaste a pensar? ¿Qué empezaste a hacer? Bueno, empecé full moda, porque ahora lo mío es moda, beauty, estética, lifestyle. Empecé con moda, que era mi core. Aparte, yo, mientras trabajaba, también hacía cursos de moda en paralelo. Bueno, nada, estuve en París estudiando moda, qué sé yo, estuve haciendo un montón de cosas que de alguna forma terminó siendo esto, el total, en el overall, lo que hoy termina siendo hoy un trabajo, perdón, ahí repliqué, lo que hoy termina siendo un trabajo para mí rentable, ¿no? Que es esto, la moda, estar en redes y demás. Después te quiero preguntar sobre ese negocio que armaste y que yo supongo que cada vez que tenés más seguidores se acrecienta. Sí, sí, tiene que ver por un montón de cosas, no es solamente por cantidad de seguidores. Mucha gente tiene un montón de seguidores y... Me vas a hablar del engagement, ¿no? Sí, te voy a hablar del engagement, te voy a hablar de la comunidad, te voy a hablar de la fidelización de tu comunidad. De los que participan. No solo de los que participan, o sea, vos tenés que demostrarle, cuando hablamos de la rentabilidad de la cuenta, vos le tenés que mostrar a tu cliente que tu comunidad es fiel y que vos tenés tu cuenta fidelizada. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente no son cuentas fantasmas, que es una cuenta orgánica, que es una cuenta que está alimentándose todo el tiempo. Y bueno, nada, básicamente... ¿Y cuáles son tus canales de comercialización? Porque yo, por ejemplo, no te veo todos los días, pero debe haber personas que te recontrasiguen porque mostrás moda, moda, moda. Estás súper activa diariamente. Sí, correcto. Yo genero contenido... De los siete días de la semana subo seguro seis días. Claro. Pero estoy constante... O sea, en el feed, en historias estoy todo el tiempo. Cuando me piden hacer un vivo, hacemos un vivo, de repente sale un vivo orgánico. Un vivo orgánico es aquel que me interesó un tema y lo hago yo sola con mi comunidad, no con otra persona. Aparezco yo sola... Por ejemplo, ¿qué temas has tocado hoy? Hoy no hice un vivo, pero por ejemplo, el domingo hice un vivo con un profesional sobre biomedicina y longevidad saludable. Ahí vos lo entrevistaste. Ahí lo entrevisté. Ahí lo entrevisté. Súper, súper interesante. Aparte, también estoy tocando mucho este año el tema de lo que es la perimenopausia y la menopausia. Es salir, destrabar un poco y salir de eso que nos enseñaron, de que entras en esa etapa y terminas siendo, viste, una vieja que no podés hacer absolutamente nada. Y es descontracturar esa situación normal y natural que tenemos que vivir, hacerlo lo más divertido posible, hacerlo lo más natural posible y darnos cuenta que verdaderamente nuestra vida no terminó ahí. Claro. ¿Y cómo se te fue ocurriendo esto? Porque fuiste buscando contenido y fuiste de pronto teniendo esas iniciativas. La perimenopausia específicamente, que lo estoy haciendo como si fuera una rutina, un contenido mensual, es porque lo estoy viviendo. O sea, yo estoy transcurriendo la perimenopausia. Entonces, si vos te fijás en mi feed, yo hablo mucho en primera persona. O sea, yo cuando comunico, comunico a través de situaciones o vivencias que me han pasado a mí. ¿Por qué estoy en Instagram? ¿Y por qué comencé? Porque cuando empecé a navegar por Instagram no me sentía cómoda con la gente que veía, porque sentía que faltaba gente de mi edad que me pudiera comunicar a mí. O sea, yo veía y sentía que había gente más joven en los cuales no me sentía identificada. Por eso dije, bueno, si esto me pasa a mí, seguramente le pasan a un montón de mujeres. Entonces, yo quiero comunicar eso. ¿Entendés? Entonces, básicamente, mi feed es Evangelina en primera persona. Claro. Y ahí tenés a tu hija también. Muchas veces la mostrás, ¿no? Yo comparto mucho a mi familia. Bueno, a tu marido también. A mi marido, a mi hija. Mi hijo es el que menos sale porque también uno respeta lo que quiere cada uno, ¿no? Y los tiempos. Pero sí, la idea es que aparezcan, de alguna forma, porque es lo que soy yo, es mi familia también. No es parte de mi vida. Esas cosas que yo comparto en Instagram es parte de mi vida. Mis hijos, la moda, mi marido, mis deportes, mis amigas, mis viajes. Es mi vida real. Y cuando estoy enojada, porque Instagram es eso que todo el mundo te dice, no, ahí lo veo, y es la vida fantástica de todo el mundo, y es vida rentada, cuando te dicen vida rentada es que te pones en un lugar, te sacas una foto linda y es como que te inventás una vida. Y cuando yo estoy enojada, cuando me pasan cosas y demás, también digo, estoy enojada porque me pasó esto, soy soy, no voy a postear porque estoy rebajón, no la estoy pasando bien. O sea, la verdad que no la careteo, te digo la verdad, Macu. Qué bueno, qué bueno, bueno, por eso te va bien, por eso te va bien. Y escúchame, ¿y cómo haces con la ropa? Porque tenés todos los días ropa diferente. O sea, ¿cómo haces todo ese trabajo, tus clientes o tu gente? ¿Qué tipo de ropa mostrás? ¿Quién te la acerca? ¿Cómo haces con eso? Digamos, ¿le das valor a eso? ¿Tiene un valor? Porque estás todos los días con un todo nuevo. Sí. Mirá, cuando yo empecé era todo mi ropa, ¿no? Y hoy en día, gracias a Dios, son clientes. Claro, mirá qué bueno. O sea, empecé, este fue, este es el, digamos, el line-up de lo que fue mi historia. Empecé con mi ropa, en la medida de que fui creciendo un poquito, yo empecé a llamar a marcas que me gustaban a mí y acercarme a ellas para ver si podíamos hacer algún tipo de acción, ¿no? Y hoy en día me llaman a mí, gracias a Dios. Y lo más importante es, dentro de todo, yo muestro tendencias y cuando muestro tendencias digo, es para que ustedes lo sepan, yo a lo mejor esto no me lo pondría. Yo conservo mi estilo y soy genuina en cada uno de mis looks que muestro. Claro, absolutamente. Claro. Me encanta. Te quiero hacer una pregunta en el marco de la economía que dio el país, que está todo tan difícil. Ahí estaba leyendo, viste lo que sacó Benito Fernández el otro día, ¿no? Que está con complicaciones económicas. ¿Qué significa, cómo está el mundo de la moda? ¿Cómo ves esto? Porque Benito, uno se lo imagina como un tipo exitoso, dejó de hacer preta porte, ahora va a ser solamente vestidos y todo lo demás. ¿Tenés alguna mirada sobre todo ese tema? Ah, sí, absolutamente, porque, a ver, yo tuve locales aparte de ropa. Ah, ¿y qué marca eran tus locales? Sí, sí, yo cuando trabajaba, se llamaba Ganesha, con mi papá y con mi hermano, yo tengo dos hermanas más, bueno, teníamos dos locales de ropa. Y el tema de la moda, en realidad, en el país en donde vivimos, en donde verdaderamente no se puede prever, no podés tener una planificación a largo plazo y mucho menos a mediano plazo. Vos, lamentablemente, y sobre todo en la indumentaria, que es una industria que, digamos, no es vital para vivir. Cuando digo no es vital para vivir... No es un alimento. No es el PAN, exactamente, o no es un alquiler, o no es un servicio que tenés que pagar. Sí, sí, una obra social o algo así, sí. Exactamente, obviamente es siempre la primera que la liga. Ni hablar del tema de las importaciones. Claro, cuando te abren importaciones, etcétera, sí, sí, sí. No, no, ahí hay un mix de todo, ¿no? Porque cuando te hablen las importaciones, también hay derechos de importación que tenés que pagar y en función al porcentaje, se termina... El derecho país, ahora dice que lo van a bajar. Sí, tal cual. Entonces, siempre la indumentaria es sumamente castigada, pero no el producto terminado. Cuando te digo el producto terminado, es también en los avíos, en un botón, en una tela, bueno, en un montón de cosas. Y ni hablar, ni hablar que los oficios en la indumentaria, también antes teníamos, por ejemplo, en este país, estábamos llenas de tejedoras, o llenas de bordadoras, o llenos de cortadores. Y ahora ya no tenemos más. El oficio se ha perdido en el país. Entonces, te encontrás con poca gente, que obviamente su mano de obra va a ser carísima. Claro. Bueno, hay un montón de factores, y tampoco me quiero poner en modo contra... No, pero lo de Benito me llamó la atención, ¿no? O sea, digamos, él tenía locales... Sí, él tenía locales, pero, a ver, en las grandes marcas de lujo, hoy se sostienen también con los perfumes, con... A ver, toda la industria mundial en la indumentaria tampoco la está pasando bien. En nuestro caso siempre es un caso de excepción, porque la Argentina es un país de excepción, ¿no?, en donde se tiene que analizar bien por qué el flor de tal y cual. Te puedo decir, a Benito Fernández, como cualquier otro, le pudo haber pasado una mala administración, le pudo haber pasado... Sí, obvio. Acá pasa que Benito es muy conocido, pero le debe haber pasado a muchos comercios también esto. Muchísima, muchísima gente. Como muchísima gente, abrió en pandemia un montón de... Tuvimos un montón de entrepreneurs, un montón de empresas... Claro. ...de emprendedores, y hoy en día cerraron absolutamente todo, ¿no? Exacto, exacto. A ver, sin ir más lejos hay un montón de marcas como SER, no sé si puedo nombrarlas... Sí, obvio, obvio, nombrá. Por ejemplo, UMA, Vitamina, que se han retirado de un montón de shoppings. Claro. Digamos, y estamos hablando de marcas a gran escala, ¿no? Y eso que son empresas que ganaron mucha plata en otro momento, ¿no? Exactamente. Hoy están en venta, dicho sea de paso. Ah, no te puedo creer. ¿De qué grupo son? A ver, UMA y Vitamina, ¿de qué grupo son? Ay, no me acuerdo, porque pasaron de mano en mano. Ah, mirá. Realmente no sabría decirte, pero pasaron... Sí, son grupos empresarios, ¿eh? Lo que pasa es que en los shoppings, bueno, el que alquila tiene muchos gastos. Sí, totalmente. El alquiler y etcétera. Por eso cuando uno dice, uy, mirá, qué cara puso... Claro, la realidad de hoy es que vos vas a un shopping de la Argentina y te encontrás que un tapado está, por ejemplo, a un valor de 450 dólares, 500 dólares. Y vos decís, ay, pero esto, yo me compro afuera dos o tres. Claro, claro. Bueno, ahí está la situación país, ahí está el markup de marca, propiamente dicho, de marketing, está el costo de estar adentro de un shopping, bueno, y ahí nos podemos hablar de costos. Sí, totalmente. Ahora hay un, suponete, un 10, 15, 20% de la población que por ahí puede viajar, las canchas ahora con el tema de la Copa América se notan llenas y llenas de argentinos, y por lo general ese argentino que puede viajar se compra la ropa afuera. Totalmente. Sin ir más lejos, mirá, te hago este ejemplo súper cortito y ya de cortísimo plazo. Mes de mayo, mes de junio, Chile la rompió. Viajaron, la cantidad de argentinos que viajaron a Chile para comprar, el dólar estaba en ese momento a 900 mil pesos, que no era caro, y Chile tenía unos precios, porque imagínate, Chile no tiene una producción interna y mucho menos de indumentaria. Por lo tanto, al importar, la mercadería no tiene derechos de importación altos, con lo cual he encontrado algunas cosas más económicas que en Estados Unidos, te soy sincera. Ah, mirá, o sea que estaba bueno ir a Chile a comprar, como en algún momento vinieron los uruguayos por acá. Exactamente, exactamente. Hoy con el dólar a 1.440 tendríamos que ver, no, porque esto es minuto a minuto, o sea, eso es como el negocio cortoplatista, ¿entendés? Entonces, este, desde ahí, ¿no? O sea, ¿qué es eso más? Que me podría quedar hablando dos horas, ¿me entendés? No sé. ¿Qué? ¿Qué decís? Perdón, no te usé. Que me podría quedar hablando como dos horas de este tipo. No, no, bueno, obviamente, me encanta, me encanta la moda y me encanta hablar de esto. Qué raro que no te metiste en el mundo de la decoración. Vos sabés que no soy buena para, o sea. ¿En serio? No te creo. Sí, lo que me gusta hacer en indumentaria y de repente tener cuatro cosas y armarte un lucazo, de repente no me sale. Mirá, yo lo veo como medio tomado de la mano, pero se ve que por ahí no. No, conozco mis limitaciones y siempre contrato a alguien para decorar casas. Sí, cuando quiero, no, no, uno tiene que conocer las limitaciones para ir más allá. Obvio, obvio. Bueno, tirame tu top 10 o 5, si querés, de las casas lindas de vestimenta de mujer. ¿Acá en la Argentina? Sí. Mirá, yo te estoy sincera. Si querés agregar de afuera, obviamente. No, no, te voy a agregar de Argentina. Vamos a hablar de Argentina, no vamos a hablar de afuera. Yo me estoy manejando mucho con marcas de showroom. Y muchas veces uno menosprecia porque está concentrado. Pará, le llamás showroom a las que no están en la calle. Exacto, a las que no están en la calle. Qué sé yo, Liarte. Te estoy diciendo marcas que ni vas a conocer y que tienen una calidad, pero impresionante. Te puedo decir, Liarte, de Paula Liarte, Boyan, Paris by Flormonis, que nace tejidos divinos también, Caro Sosa. Qué sé yo, hay emprendedores también que tienen una calidad, te traen un producto terminado, divinos, como también los hay que te traen cualquier cosa. Sí, totalmente. Yo te digo honestamente... ¿Pero por qué son los showrooms? Para no pagar... Bueno, igual el alquiler lo pagan, no sea porque, digamos, tienen que estar en algún lugar, a no ser que sea una casa y eso, pero... Bueno, me voy a decirte Nerata, que también Nerata me encanta, pero te digo el tema... ¿Cuál, cuál, cuál dijiste? Nerata. Nerata es una casa también de cosas maravillosas, divinas. Divinas. Mirá, ¿por qué? Primero que los showrooms siempre estuvieron, pero en pandemia es donde también hubo un gran boom, ¿no? Claro. Porque avenida no se podía caminar, entonces, qué sé yo, avenida Santa Fe, Florida... Partiendo de la base, los locales a la calle son mucho más caros. Si te querés posicionar en un lugar en donde vos tenés un tránsito, como para decir, acá la rompo, tenés que pagar fortuna. El showroom es barato, no tenés que pagar impuestos ni de marquesina, ni de esto, ni del alquiler. Hay un montón, un montón de gastos asociados a tener un alquiler a la calle, no es solamente el alquiler. Y bueno, obviamente... Mirá, justo lo tengo a uno, bueno, al hijo mío de Buscando un Local en Palermo, y me ha hecho estos comentarios que me hacés vos. Sí, 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 o sea, tenés que, bueno, por supuesto que tenés que tener todo lo de la AFIP en regla. Eso desde ya, sí, por supuesto. Absolutamente. Tenés que tener los permisos de, bueno, la cantidad de... Ahí está, ahí enganchamos a la contadora, ahí nos das un baile espectacular, ahí volviste. No, claro, claro. Volviste a los números. Lo que pasa es que, no solo eso, sino que, te digo, en ese momento, cuando tuve los locales, los que más nos volvían locos eran los del Ministerio de Trabajo. Pasaban constantemente, en realidad pasaban, te soy sincera, a buscar los locales. Como los de Sadaikson. Claro, claro, nos volvían locos. Nosotros teníamos todo en blanco y, viste, en ese momento estaba el libro, porque teníamos un montón de empleadas, el libro 2744, en donde pasaban y te buscaban y hacían, y te buscaban siempre en la vuelta. Viste plata, básicamente. Pero eso te hablo de un montón. Pero, no, la verdad que el showroom también es atendido por sus dueños. Claro, claro. Tenés una diferenciación. Porque el dueño quiere vender su producto que ama y que tanto le costó. Claro, totalmente, totalmente. Es más, te iba a decir, esos más domésticos, más entre casas. Aunque profesional en la producción, por ahí, pero por ahí lo vendés más como si fuera en tu casa o en el living. Exactamente, exactamente. Bueno, en la enología, y a mí me gusta mucho el vino, están saliendo mucho los vinos de garage también, viste, que son vinos que se hacen en casa. Sí, 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 sí. Así que, bueno, bueno, Evangelina, escúchame. El valor que le pone hoy uno a que una persona verdaderamente te atienda, te mire, no te quiera vender por vender y querer la comisión, es un diferencial, es un valor, ¿entendés? Porque vos vas a un local de shopping y te atiende una chica que es vendedora, que necesita o no necesite, bueno, necesita el trabajo, claramente, porque está trabajando y te mira, viste, cuando te, cuánto sale, tanto, y viste, te mira como menospreciándote, no te da bolilla. Claro, sí, porque no son de ellos los negocios, la mayoría de los empleados se trabaja así, como dijiste vos, a desgano. A desgano. Así que, bueno, nada. Bueno, Evangelina, escuchá, me encantó hablar con vos, ¿cómo hace la gente para verte? Y bueno, y mírenla que se tienen los lucasos espectaculares. Bueno, muchas gracias. Me pueden encontrar en Instagram, en arroba evangelina, con B corta, bolegui, que en realidad es bolegui, como vos lo pronunciaste. Bolegui, sí, yo lo pronuncié así. Bolegui, lo pronunciaste perfecto, es B larga O L E G G I latina, evangelina bolegui. Así que me pueden, no los voy a defraudar. ¿Cocinás también? ¿Sos de llegar después de esas producciones y ponerte a cocinar? Bueno, ahora tengo para hacer este pastel de papa, pero el que cocina mi casa es mi marido. Ayer hice unas lentejas increíbles. Ah, ves, ves, tenés pinta de que sabés cocinar, ¿eh? Sí, sé cocinar porque soy tana, o sea, sé cocinar. Claro, claro. Bará, y sos amiga de Migue, que es amigo mío, que un día me llamaron, estaban allá cerca de Pinamar. ¿Qué, Migue, Cristino? Bueno, bueno, ¿se puede decir la apellida? Claro. Obvio, obvio, ahora justo, bueno, de toda la vida, nosotros, Mariana, esta mujer, es íntima amiga mía, nosotros nos teníamos todos en el mismo barrio. Ah, porque un día me llamaron, estaban ahí cerca de al lado de, ¿cómo es? Al lado de Pinamar. De Villa Robles, sí, de Villa Robles. Sí, en Villa Robles, sí, sí. De Migue, de Marian, bueno, vos también la conocés a Vero. Sí, sí. ¿Qué te iba a decir? Y sí, 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 de hecho estamos, nos vamos ahora de viajes juntos, somos, Mariana es como mi hermana, somos, nos conocemos de los cinco, dos años. Sí, 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 me imaginé, me contaron ese día. Bueno, bueno, buenísimo, inviten algún día que nos tomamos un traguito y conversamos. Allá a Villa Robles, allá a Villa Robles. Qué lindo, sí, voy, voy, voy. Ahí Mike hace un asadazo increíble. Voy, voy, voy. Bueno, un beso y muchas gracias. Besos, Maco, nos volvemos a ver. Besos, gracias. Adiós, gracias. Chao, chao, hasta luego. Chao, chao. Ahí estaba, Evangelina Boleggi, síganla, está buenísimo lo que hace. Y me encanta toda esa pasión que le pone diariamente, porque para que te vaya bien tenés que laburar. Y Evangelina labura. Hay que trabajar.